Estamos en la casa, yo quiero escuchar un amor no desamoré Duro, oye llame a Chile Tu cuerpo me llama, y yo sé que te mueres de las ganas De tenerme en tu cama ¿Cómo es que dices? No perdamos tiempo en tu cara, no veo el deseo Que te arranque la ropa y boca a boca, ay, dan, sobe Teo Que te arranque la ropa y boca a boca, ay, dan, sobe Teo Que te arranque la ropa y boca a boca, ay, dan, sobe Teo Oye esta gota y yo le voy a decir una cosa Que la ropa y boca a boca, ay, consienta que soy yo el que te dio la depresa De un entrepente, encima de la mesa, su delicadeza, cara de princesa Bañada y chocolate, le corte y la fresa Y me saca la garra, tu camisa de garra De tu piroga la unido, mi maturo me agarra Tu cuerpo de guitarra, mete la cara Me encanta su tiempo, no descansa El cuerpo me llama, y yo sé que te mueres de las ganas De tenerme en tu cama Duro, duro, duro No perdamos tiempo en tu cara, no veo el deseo Que te arranque la ropa y boca a boca, ay, dan, sobe Teo Que te arranque la ropa y boca a boca, ay, dan, sobe Teo ¿Dónde está la escena linda de San José hoy aquí? Hay, dan, sobe Teo ¿No quiere escuchar una voz de San José? Tu compañera doble, duro, 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 duro Las ganas de irte el arma en tu cama No perdamos tiempo en tu cara, lo veo, el deseo Que te arranque la roca y boca a boca, haya un someteo Que te arranque la roca y boca a boca, haya un someteo Oye, México, estamos en la casa hoy aquí ¿Dónde está México? ¡Oh! 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 Aquí mataron las mujeres ¿Dónde están las mujeres solteras? Oye, Gabriel, vamos a cantar de electric estas nenas ¡Jaime! ¡Sé que está volando esta noche es San Dunguero! ¡Sé que está volando esta noche es San Dunguero! ¡Lo dice en tu mirada que pide encuentreo! ¡Oh! ¡Nada lo mantiene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siente deseo! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!